Es totalmente cierto, Eric Primes ha salido, Elon Musk ha anunciado su apoyo a los Blackwater, también en periodistas tan reconocidos como Jaime Bailey han hablado de esto, y atención a esta noticia, estamos hablando ya de un senador de los Estados Unidos, Rick Skoll, revela que conversó con el exmilitar Eric Primes sobre Venezuela. Tal vez suceda algo, el senador republicano reveló el pasado viernes que la semana pasada mantuvo una reunión con el exmilitar de los Estados Unidos, fundador de la empresa militar privada Academy, antes llamada los Blackwater, quien lidera un movimiento que tiene como objeto lograr la liberación de Venezuela. De acuerdo con las declaraciones del senador de los Estados Unidos, fue el empresario y exmilitar de los Estados Unidos que actualmente forma parte del movimiento ya casi Venezuela, el que propuso que se elevara la recompensa por la captura de Nicolás Maduro de 15 a 100 millones de dólares y así se podrían agilizar los esfuerzos para devolver la democracia al país sudamericano. Si aumentamos la apuesta para alcanzar a Maduro a 100 millones de dólares, tal vez suceda algo, le ha dicho Primes al senador de Florida. De esta reunión con Primes surgió la propuesta de ley que hoy lidera Scott junto al senador de la Florida, Marco Rubio, y un grupo de congresistas republicanos que proponen el incremento de la recompensa por información que conduzca al arresto y condena de Maduro ofrecida por la Administración para el control de drogas, la DEA, de los Estados Unidos en 2020, bajo el gobierno del expresidente y candidato presidencial Donald Trump. En definitiva, amigos, hay ya un movimiento muy fuerte, que ya es casi Venezuela, ese movimiento de aumentar la recompensa, porque hay que recordar que Maduro está persiguido en varios países, uno de ellos es Argentina, otro Estados Unidos, aumentar la recompensa a 100 millones de euros puede ser mejor la palanca para que estos mercenarios den ese golpe de gracia y nunca mejor dicho para apoyar a todos los venezolanos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Azabache, esto se pone cada día más caliente. Es cierto que ahora Eric Primes ya habló de una posible operación con drones, que aquí ya se habló, incluso se habló de un día de, para esa intervención. Elon Musk ha puesto a su disposición toda la tecnología, satélites, etc., para poder hacer esa operación. Ahora ya se está hablando de algo ya más concreto. Senadores de los Estados Unidos preparan una proposición de ley para aumentar la recompensa contra Maduro a 100 millones de euros. En definitiva, esto empieza a coger sentido. Si Donald Trump llegara a ser presidente, yo creo que esto tiraría para adelante, porque esto es una operación de unos mercenarios privados, que no dependen de ningún país, y, en definitiva, ellos mismos están siendo responsables de lo que pueda pasar. Y, además, sería un aviso a navegantes. O sea, el dictador que esté atacando, masacrando a su pueblo, se lo pensaría dos veces antes de hacer lo que está haciendo. Sí, totalmente. Yo te lo juro que deseo que se produzca una acción real, una acción real. Los dejé de oír, los dejé de... Ah, ahí está, ahí estoy de nuevo. ¿Me escucharon? Sí, perfectamente, perfectamente. Ok, ok. Yo lo que más deseo es una acción real. Son 25 años de tiranía y escuchaban el piso, como decían, que tenemos una corte penal internacional donde se le han entregado informes durante 22 años, por lo menos. Entonces, vemos que los organismos internacionales no funcionan porque fueron creados por la izquierda, porque reciben financiamiento de regímenes no democráticos, y es lamentable que tengamos que apostar o tener las esperanzas en esto y no en los organismos internacionales que fueron creados para proteger países como nosotros. Con respecto a lo de Erick Springs, yo de verdad tengo que ver para creer. Tengo que ver para creer porque aquí, perro que ladra no muerde, y digo esto porque me... O sea, no es... Yo siento un impulso mediático tremendo a través de las redes sociales, pero eso nos saca al tirano. Y recordemos que no es solo Maduro, sino es una gran asociación criminal con muchísimo poder donde convergen el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Esbolá, las Farc, el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, a mí me preocupa que comunicacionalmente se le señale nada más a Maduro. Maduro puede salir y el sistema criminal seguir estando en Venezuela. Tengo un rebote de sonido, por eso me cuesta un poco hilar, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. El régimen no está temblando, ahí difiero con lo que estaban comentando en el piso, precisamente por esto. Maduro es la cara visible de un sistema criminal y es como un iceberg, puede romperse arriba y el sistema criminal acomodarse nuevamente. Y esto es muy importante, que la gente lo sepa realmente. Las protestas, a mí me parece todo esto de las protestas que impulsa María Corina Machado y todo lo que se hace a presión internacional en los organismos internacionales, los altos pronunciamientos, los bonitos discursos y todo eso es muy bueno a nivel presión, pero eso no saca la tiranía de raíz. Y yo como venezolana siempre voy a exigir la verdadera libertad de Venezuela. Yo le voy a decir a los politiqueros de pacotilla que tenemos en Venezuela, que nos han estafado muchos de ellos, que los ciudadanos venezolanos no nos vamos a conformar con que saquen a Maduro. Es el sistema criminal que tiene que salir de raíz y es lo que se debe comunicar. Ojalá que Prince lo haga y yo quiero de alguna manera abrazar y felicitar al gobierno argentino a través de la persona de mi ley, que ayer en la ONU tuvo las que tiene que tener una persona, el coraje, la fuerza para llamar las cosas por su nombre y decirle a esas organizaciones internacionales cómo era posible tener sentados ahí a tiranías, dictaduras como la cubana y como la venezolana. La verdad es que estamos en momentos de cambio donde el poder es la batalla comunicacional y la batalla comunicacional se tiene que dar, pero sobre todas las cosas. Ojalá que lo de Prince sea verdad y quiero cerrar para decirles, ver para creer y ojo con esto porque los países están en peligro. Véanse en el reflejo de nosotros los venezolanos que perdimos la democracia y no tenemos ningún organismo internacional que se mantienen por presupuestos de los diferentes países accionando para ayudarnos a rescatar la libertad. Estamos apostándole a una persona, a un solo país, donde todos los países amantes de la libertad deberían accionar para extirpar eso de raíz porque sus propios países están en peligro. Azabache, es verdad que es ver para creer. Son 25 años, han pasado muchísimas cosas en Venezuela. Lógicamente aquí solo estamos informando a la gente, pero es cierto que este movimiento tan fuerte exterior no ha pasado nunca, tampoco que ya senadores republicanos hablen de aumentar esa recompensa. Es cierto que la amenaza no solo para Maduro, sobre el dios de la cabello, pero sobre todo es ese miedo que está ya generando a Maduro. Maduro ha dado órdenes a todos sus ministros de que no recojan regalos electrónicos. Maduro no está saliendo a la calle. O sea, simplemente ese movimiento, por lo menos, hace que las culebras estén escondidas. Sí, sí, yo entiendo eso y que todos son señales que pueden activar la esperanza, pero la verdad de los hechos es que en Venezuela en este momento hay represión, en este momento hay gente torturada, silenciada, secuestrada, asesinada por el régimen. El tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Por eso es que yo reclamo tanto la acción real, porque más allá de las palabras se necesitan acciones, fechas límites, y de verdad someter no solamente a Maduro ni a la cúpula de poder. El sistema criminal venezolano es muy grande, hasta compuesto por personas que no son mediáticamente visibles. Entonces, es ahí donde yo me enfoco, porque si comunicacionalmente nos dirigimos solo a Maduro y a esa cúpula, pueden salir y el sistema criminal seguirá ahí. Y eso no es libertad para ni mi país y pone en peligro la seguridad nacional del resto del mundo. Pues Azabache, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en América Directo y como siempre, quiero que te despidas con ese grito de guerra tan especial que tienes. Claro que sí, te abrazo a ti, a todo el piso, a todo el equipo, gracias por la oportunidad. Recuerden siempre que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. Síganme en mis redes sociales, arrobaZabacheOnline, para dar esta batalla comunicacional y por supuesto, ¡Viva la libertad, carajo! Pues viva la libertad, Azabache, cuídate mucho y un fuerte abrazo. Y señor Cárdenas, lógicamente, para terminar este tema, bueno, es cierto que ha habido muchas revueltas, pero yo creo que esta revuelta tiene una intensidad que si hubiera habido una respuesta internacional seria, por ejemplo, España es un país que está colaborando, no España, los españoles están en contra de la dictadura, pero el gobierno de España está colaborando con la dictadura venezolana abiertamente. Borrell, en un principio, estuvo colaborando, luego ya, al final, pues dio ese pasito hacia adelante. Es verdad que la Unión Europea está reconocida en el mundo, González. Pero, si hubiera habido desde un minuto uno, unas acciones contundentes, como a todos los líderes, de desgerar cachavistas, congelar en las cuentas, o sea, una acción, por ejemplo, como se ha hecho con Rusia. Yo creo que el régimen cae mañana mismo, porque serían presos, estarían presos en una jaula de oro que se llama Venezuela, no podrían salir a ningún otro lado. Bueno, lo que tiene condicionada la conducta del gobierno español es obviamente que es cómplice ideológico y más allá de lo ideológico con el régimen de Nicolás Maduro y con todo lo que significa ese régimen. Pero, es que eso los está llevando a cometer errores terribles que los colocan de espaldas a la lucha por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos. La semana pasada en el Parlamento Europeo fue el Partido Socialista Obrero Español a través del gobierno español el que convenció a la izquierda europea que votara en contra del reconocimiento del mundo González Urrutia como el ganador de las elecciones. O sea, eso es votar contra los principios que gobiernan Europa, un contrasentido total. Y, bueno, ya si nos situamos, yo creo que tienes toda la razón. Una respuesta enérgica hubiera sido muchísimo más eficaz el que ha huido hacia adelante y en esto tenemos la evidencia de que en esa huida hacia adelante ha utilizado mercenarios, ha llevado al grupo Wagner que lo traen desde Rusia para matar venezolanos y a las avispas negras desde Cuba. O sea que de alguna manera cualquier utilización de fuerzas como la que estábamos comentando tendrá todo el sentido. Por supuesto, no es lo que deseamos. Nosotros los venezolanos querríamos una solución mucho más pacífica en la que el pueblo venezolano no siguiera poniendo ese costo de vida, de heridos, de seres humanos que al final son los que que pagan la tragedia pero la conducta del dictador ha legitimado la acción de una fuerza como esta. Ahora, la apuesta hacia la Corte Penal Internacional, yo tengo 22 años trabajando en eso y tengo por supuesto la firme esperanza de que en un momento dado va a ser el disparador. Pero si esto está claro, si es que hay que utilizar todas las armas. Todas las armas. Ya está, todas las armas. Todas las armas. Todas las armas. las armas.